El Deputado Luis Alegre Salazar El 80% de la población en señor es mayaparlante, es decir, únicamente hablan la lengua maya. La lluvia nos recibió como una auténtica bendición ante las altas temperaturas que azotaban en Quintana Roo. Casas pequeñas, antiguas, algunas confeccionadas con madera o chip, como se le conoce al popular palo regional con el que se construye Palapas. Desde mi llegada se siente un ambiente primitivo, la naturaleza abunda y también la extrema pobreza, común en las poblaciones indígenas en nuestro país. Que un evento de esta magnitud se realice en estas comunidades es sin duda una bendición. La caravana de la Constitución traducida en maya que emprendió el diputado federal Luis Alegre Salazar ha impactado política, social y electoralmente en comunidades como señor. La gente se siente una vez más atendida, escuchada y comprenden de fondo que más que una brigada de atención social podrán beneficiarse de las herramientas que los pobladores de la zona maya tendrán al ser transcrita la Constitución en lengua maya. Su lengua materna Pude constatar toda la infraestructura de Luis Alegre que creó para llevar a efecto las brigadas de apoyo a la gente. Están de Club de Leones y otras asociaciones, así como grupos altruistas que colaboran con mano de obra y en especie para brindarle atención a nuestros hermanos mayas. Uno a uno se fueron colocando en el domo del poblado para brindar los servicios gratuitos a la población. Consultas médicas, asesorías legales, cortes de cabello, exámenes de vista con lentes incluidos, zapatos y juguetes para los niños. Cada familia, jóvenes, niños y adultos fueron llegando al domo de la comunidad con la sonrisa en el rostro porque solucionarán de facto un problema de la vista o alguna enfermedad que no fue atendida en los servicios de salud. Luis Alegre hizo un anuncio especial que causó emociones. En el marco del evento CAATO SHOT, donde será entregada la constitución de Quintana Roo en lengua maya y donde se espera la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí los pobladores tendrán un espacio en la Plaza de la Bandera en Chetumal el 18 de septiembre de este año para ofrecer sus productos manufacturados por gente de la zona maya. La experiencia fue gratificante. Muchas sonrisas y rostros alegres dejaron marcada esta visita que Grupo Contrapunto, Cancún Channel y Contrapunto Noticias hicimos a la zona maya. Reportó para ustedes Beatriz Chacón.